Y ahora os voy a leer dos poemas de Gloria Fuertes para niños. Una de gatos. El gato Pirracas estaba helado. El gato Pirracas vivía en el tejado. La gata Timotea con las patas se asea. La gata Timotea vivía en la azotea. Bájate conmigo, gato. Salta, gato. No seas pato. Tengo comida de lata, le dijo la gata. La gata y el gato tuvieron amistad. Y tuvieron gatitos. No faltaba más. Siete gatitos tuvo Timotea al calor de las siete chimeneas. Y Pirracas fue el gato más feliz de los castizos tejados de Madrid. Y ahora os voy a leer la última. Que es... Pobre burro. Y dice así. El burro nunca dejará de ser burro. Porque el burro nunca va a la escuela. El burro nunca llegará a ser caballo. El burro nunca ganará carreras. ¿Qué culpa tiene el burro de ser burro? En el pueblo del burro no hay escuela. En el burro se pasa la vida trabajando. Tirando de un carro, sin pena ni gloria. Y los fines de semana, atado a la noria. El burro no sabe leer. Pero tiene memoria. El burro llega el último a la meta. Pero le encantan los poetas. El burro duerme en cabaña de lona. No llamar burro al burro. Llamarle ayudante del hombre. O llamarle persona.